Un hombre con anotaciones judiciales fue baleado en el barrio 19 de mayo del municipio de La Paz, Cesar. Se trata de Darwin de Ángel Salcedo, quien fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competente, un hombre resultó herido de varios disparos de arma de fuego en el barrio 19 de mayo del municipio de La Paz, Cesar. De acuerdo al reporte de la policía, la víctima identificada como Darwin de Ángel Salcedo presenta una herida en el abdomen y otra en la pierna derecha en momentos que fue interceptado por varios sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando desenfundan una pistola y lo atacan. El herido, en horas de la mañana de este miércoles, fue trasladado hasta el hospital local Marino Zuleta, pero luego fue remitido a la clínica Santisabel de Valledupar. Es de anotar que de Ángel Salcedo, en el sistema de información penal acusatorio de la Fiscalía, conocido como SPOA, registra varias anotaciones judiciales como indiciado en diferentes delitos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!